Hola que tal amigos del canal de OZ Producciones, estamos de retorno en la tercera y última parte en el homenaje especial a uno de los grandes cantantes de nuestra música tropical y del bolero también, Víctor Chiqui Medina, nacido en Popayán en el departamento de Cauca para todo el mundo. Bueno Chiqui, también usted le hizo un especial trabajo discográfico en tributo a Luis Miguel, es otro gran admirador usted de esta maravillosa voz que lleva 30, 35 años cantando, ¿no? Increíble, es un cantante excepcional, a mí me encanta como canta, pero más que todo es las canciones que él canta, él revive las canciones bonitas de hace mucho tiempo, los clásicos de los boleros, de las baladas, con un estilo pues como el de él, muy bueno, buena orquestación y todo, entonces quise hacerle como un homenaje, más que todo porque yo quería cantar esas canciones, hay canciones de José José también, pero más que todo por satisfacción propia, ¿no? Ok, claro. Sí, yo uso lo que a mí me gusta y lo hago, entonces esta vez le hice un homenaje, un tributo a Luis Miguel y quedó bueno, también me gusta bastante, me ha gustado mucho, hay buenos temas clásicos del bolero y bueno, vamos a ver, de todas maneras se hace con mucho cariño para toda la gente, ¿no? Incluyó usted aquí la canción, ¿cómo fue? Esta canción que fue éxito en la voz del cubano Benny More, Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, que también la hizo Vicentico Valdés y José José la hizo hace 24 años de una manera muy especial. Benny More. Claro que sí, Benny More, fue el pionero en grabar esta canción. Esta que yo tengo aquí, este CD de Luis Miguel, es más que todo popcito, como pop, pop. Ok. Entonces la versión de cómo fue que aquí es en pop, no es bolero, ni es balada como la de José José, ni como la de Benny More, sino esto es como más popcito, más moderna, con una orquestación más moderna, pero es un éxito indiscutible, toda la vida lo he cantado, me fascina cantarlo. Víctor Chiqui Medina incluyó 22 canciones, entre ellas Almohada, que es una canción supremamente conocida, Amar y Querer, ¿cómo fue? Ya habíamos hablado de ella. Contigo en la distancia, que es un bolero conocidísimo en todo el globo terráqueo. El día que me quieras, aquella canción del maestro Carlos Gardel, ¿no? Excelente. Ahí tengo también New York, el de Frank Sinatra también. Oh, bien. No, todo lo que hay es buenísimo. La media vuelta, el maestro José Alfredo Jiménez. Hay dos canciones que me fascinan cantarlas porque son canciones, son unos clásicos increíbles, que es La Puerta y La Mentira. Eso es de Roberto Llanes. Correcto. La Puerta y La Mentira son excelentes y unos arreglos muy buenos, me fascinan. Ahí hay una música, la que me gusta a mí personalmente, eso es lo que yo saqué ahí. Pero créame que su gusto es el gusto de muchos de los que nos gusta el bolero y la música, pues, de Luis Miguel. Como dice usted, hay tributo también a otros diferentes artistas. Ok, Víctor. Entonces, actualmente se está dedicando en la ciudad de Cali, especialmente allí en la ciudad de Cali, a hacer sus recitales musicales o también viene a Bogotá, va por Medellín, va por la costa. No, en este momento estoy completamente erradicado en Cali y el Valle del Cauca, todo lo que es el Valle del Cauca, todo lo que es el Valle del Cauca, Tuluá, Cartago, Sevilla, Buga, sus alrededores. Entonces, estoy haciendo mi música por allá y depende de lo que quieran. O sea, por allá, más que todo por los alrededores del Valle del Cauca se escucha mucho la música tropical y entonces, pues, eso es lo mío. Pero también hay gente que ya me ha oído y entonces les interesa o les gusta que les canten los boleros, entonces yo les canto y canto boleros no solamente de Ledesma ni de Luis Miguel, yo canto música de Celio González, de Leo Marini, de Benny Moret, de Rolando La Serie, de Orlando Contreras. O sea, todo tipo de boleros, sobre todo el guapachoso que es el que gusta en Cali, de Sonora. Ah, sí, sí, claro, el bolero antillano que llaman. Exactamente. Entonces, ese es el que más canto por allá porque el bolero en Cali gusta muchísimo. Así es. Mucho. Chiqui, ¿de repente le piden algún consejo a los nuevos cantantes? Por sobre todo, ¿usted llevar tanto tiempo en la parte vocal? Bueno, así como, sí, me preguntan muchísimo. Me preguntan muchas cosas, cómo se respira, cómo puedo cantar a media voz, cómo puedo cantar arriba sin tener que gritar. Muchos me admiran, pues, o sea, me tienen respeto desde afuera, con mucho respeto. Saben que, pues, me paro yo a algún lado y ya saben, ¿no? Seguro que sí. Pero, no, de todas maneras, usted sabe que, volviendo al cuento de antes, esto es un don y yo no sabría cómo decirle a un lado, no cante así porque, pues, si tuviera mi voz y si, pues, tal vez de pronto le sonaría igual, ¿no? Claro. Pero como cada uno tiene su cuento, su estilo y su cuestión y tiene su voz, su color de voz, entonces yo no podría decirle cómo cante. Es que yo quiero cantar como usted, pero ¿cómo hago? Sí, sí, sí. Entonces, no, entonces más bien yo les digo, no, lo que usted sienta, hágalo con pasión, hágalo con amor, hágalo, sin estar pensando en mucha plática, hágalo con pasión. La pasión es lo que sirve, hacerlo uno con el corazón, cantarlo uno desde acá dentro del corazón. Así es. Eso es lo que vale. Claro que sí. ¿Tiene pensado a futuro cantar a dúo, colaboración con alguna dama o un amigo suyo que pronto hayan hablado y quieran hacer un álbum completo o un par de canciones? Bueno, en cuestiones de grabación ya, hasta ahora no se me ha presentado, pero normalmente en mis presentaciones en Cali siempre estoy cantando con mujeres. A dúo, cantando música a dos voces de hombre y mujer, Cristina Aguilera, en dúos, dúos de mujer y hombre, mucha música de los 60. Y entonces lo hago a nivel de presentaciones personales, ¿no? En las fiestas donde uno va, donde uno mira qué clase de gente más o menos hay, le gusta la música de los 60, entonces se saca ya todos los dúos de Pimpinela, de Alejandro Fernández con Cristina Aguilera, de Bocelli con diferentes, lo hacemos a nivel de presentación personal, pero ya a nivel de grabación, no, pues de pronto si se presenta la oportunidad, se lo hago, claro. Por el momento, todo es en las fiestas, se canta mucho a dúo. Así es. ¿Alguien para recordar en estos 50 y pico de años ya de vida artística en agradecimiento por ser, por volverlo usted cantante porque se haya conservado tanto tiempo? Yo tengo muchas, son muchas las personas y tú las conoces, conocen mucho. Hay mucha gente que nos apoyó demasiado. Quisiera nombrar uno en especial que fue que nos ayudó muchísimo, Juanito Moreno. Ah, Juan Romero. Juan Romero. Él nos ayudó mucho. Yo le debo a él mucho porque él era el que andaba con nosotros en las emisoras y andábamos promoviendo nuestra música. Él era. Aparte de gente que tuvo que ver con las producciones, como el negro Jaime Guerra Madrigal, como el maestro Eduardo Cabas. Esa fue gente que nos ayudó mucho, aparte de las programadoras, don Jorge Barón. Vivimos muy agradecidos con él porque fue que nos dio todas las oportunidades del caso, lo que se necesitó para ser conocidos. Pero personalmente yo viví muy agradecido con Juanito. Juanito, otro que nos colaboró mucho fue Jairo Alonso Vargas. Jairo Alonso. Yo vivía que esas personas fueron como las más claves ahí porque ellos en ese momento eran de la radio y entonces andaban con otros para arriba y para abajo promoviendo las entrevistas en las emisoras. Y así nos dieron a conocer y esas son personas como en especial que yo tengo, les tengo mucho cariño. Y tú que eres una persona muy especial, Otto. Muchas gracias. Con mucho cariño, te quiero mucho y bueno, te quiero desear todo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por esta oportunidad y bueno, espero que nos volvamos a ver muy pronto y si no, te espero por allá por Cali. Por allá estaremos en Cali y seguramente llamaremos a Chiqui para que nos tomemos un tinto, un café, un refresco o un cholao ahí en las canchas panamericanas, ahí cerca de la Plaza de Toros y con esa brisa tan especial que hace caída a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Ah, rico. Esa es la mejor hora. Ahí es cuando a uno le dan ganas de salir como a andar porque todo está fresquito o el sol. Es agradable esa brisa, todo. Cali es muy chévere. Perfecto. Chiqui, me saluda por supuesto a todos nuestros muy buenos cantantes de la salsa, de la música tropical, del bolero allá en la ciudad de Cali, que los recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto, son muchos porque en Cali es tan chévere que allá se la basan todos los cantantes puertorriqueños, todos los cantantes de salsa en el momento, se los encuentran normalmente por Cali, en cualquier calle y les llevaré ese mensaje y lo mismo a los cantantes colombianos también, ¿cómo no? Muy amable, muy gentil. Es Víctor, el Chiqui Medina, con nosotros en los especiales del canal de OZ Producciones. Gracias por estar con nosotros aquí en estos especiales y bienvenido por siempre a Bogotá. Gracias, Otico. Muchas gracias por esta gran oportunidad de nuevo. Muchas gracias. Esa es la aprecio que yo te tengo y bueno, te deseo todo lo mejor y bonito de la vida, al igual que para tu familia. Muy amable. Víctor, el Chiqui Medina, con nosotros en los especiales del canal de OZ Producciones, cantante de música tropical, de bolero. Ya lo pueden ustedes conseguir, por supuesto, en internet hasta toda esta música, ¿cierto? ¿La pueden encontrar en YouTube? Sí, 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 cómo no. Ok, el homenaje al maestro Roberto Ledesma y por supuesto a Luis Miguel y a otros intérpretes. Y se despide, Chiqui, cantando lo que usted mejor sabe hacer. Cualquier bolero de los que quiera interpretar, por supuesto. Eres mi bien, lo que me dices perfecto, porque de ti yo estoy enamorado de ti. Eres mi consuelo, eres mi ilusión, Dios. Dice que la gloria está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito oír al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Excelente. Víctor, Chiqui Medina, en los especiales del canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Chiqui Medina, en los especiales del canal de OZ Producciones.